Ajá, Gigi, Conoeste, Mancomarca, Ajá, Body Records, Contrabando en el beat Principios desde el principio, siempre fiel a tu razón Ponerle sitio al juego limpio es una satisfacción Sin padrinos, sin una condición, solo decir tus pensamientos con el corazón Con fundamento y una visión, el planteamiento de evolución Mi sentimiento en cada renglón, y una acción antes de gritar revolución Que ya he visto eso muchas veces, y cosas similares que me aborrecen La fama, la public son estupideces, ya que se la dan a quien no se la merece Y crecen esos subnormales, hablando solo cosas subliminales Que reparten falsos y tontos ideales Que rap solo es hablar obscenidades Que así son más gallos, son más reales Y si tú no lo haces estás en pañales Un consejo, el que yo puedo darles uno verdaderamente sabe cuánto vale Y es que no logran entender, que sus críticas no cambiaran mi parecer Que ellos solo pretenden que le grite la gente Y yo pretendo educar un poco al rap oyente Recuerda, hay que ponerle ganas Que cuando estás en la tarima hay gente que te escucha y si hablas mierda Por querer la fama, a la mierda se va a ir toda tu supuesta lucha Y ser primicia es lo que muchos ansían La aparicia crece junto a la hipocresía Prefiero morir con mi biología A vivir vendido y con el alma vacía Y ser primicia es lo que muchos ansían La aparicia crece junto a la hipocresía Prefiero morir con mi biología A vivir vendido y con el alma vacía Es fácil despotricar detrás de un teclado Vivirla detrás de una pantalla todo atontado Insultar por las cosas que se han logrado Pero sigo en la calle y de esperarlos me he cansado Las cosas se han cambiado, se han aumentado males Ya no quiero ser del grupo de los reales Porque ya no son los que revientan en las calles Sino los que piden likes por redes sociales La gente ya no respeta, se acostumbró a la tecla No aprendió de la yeka, viven con caretas Ya no tienen metas Y si los encaras en la acera te juro que se despegan Me cansé, para todo hay un límite De mis pensamientos te doy un epítome No quiero ser rey, mucho menos príncipe Sabiendo que para hacerlo hay que volverse un díder A la mierda con lo que implantan El que mucho aprieta, poco aparca Yo no dependo de una marca Soy el mismo chico que salió de Mangomarca Y ser primicia es lo que muchos ansían La avaricia, crece junto a la hipocresía Prefiero morir con mi ideología A vivir vendido y con el alma vacía Y ser primicia es lo que muchos ansían La avaricia, crece junto a la hipocresía Prefiero morir con mi ideología A vivir vendido y con el alma vacía A vivir vendido y con el alma vacía A vivir vendido y con el alma vacía Así de crudo, inmortales representan ¡Gracias!